¡Gracias! 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 No puedo llorar, no me caeré triste En la calle que tiene la tumba Y por todo unas cuantas cerraré Con un palo de cerebro que hace curva Y una probada de su profesión toda la ley Y ahora ya me interesa Hoy voy a estar como diablo a su madre A ver si la tarde no se iba a decir Pero me muero porque me gané a un beso Y ahora ya me interesa ¡Es definitiva!